¡Qué buen gusto que estén pendientes de tu revista al día, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en tu segmento Tus Mascotas todos los martes! Me encuentro muy feliz en atienda y veterinaria el potrero desde la sucursal Villa Fontana y me encuentro muy bien acompañado, acompañadísimo diría yo, con la doctora Blanca García, que en esta ocasión vamos a abordar un tema bastante innovador y bastante nuevo para todos ustedes, los pericos y las loras. Gracias doctora, bienvenida a la revista, ¿cómo está? Gracias por invitarme, mucho gusto y aquí a los amigos televidentes vamos a hablarles cuál sería la mascota ideal para ustedes, una lora o un perico y aquí les vamos a explicar todo. Una de las diferencias es su tamaño, normalmente en Nicaragua tenemos siempre la descripción de que una lora siempre va a ser grande y el periquito pequeño, por ejemplo una lora puede llegar hasta 14 pulgadas y un periquito a una 11 pulgadas. Me dirán, ¿este es un pajarito? No, este es una lora australiana, así como lo dicen, es una lora, lo único que está, por decirlo así que está pequeña, pero tiene un tamaño más grande y más prominente. Debido a sus características podríamos decir que es una lora australiana ninfa carolina, si miramos la descripción que tiene tiene unas manchas anaranjaditas en sus cachetes, perdón, y tiene su orejita ahí, es hermosa, tiene unos colores bellos, que van desde gris a blanco. ¿Qué pasa? Las loras son más calmaditas que los periquitos, los periquitos si por ejemplo queremos una mascota que alegre en nuestro hogar, que alegre a nuestros niños, entonces los periquitos van a ser los indicados, pero si queremos una mascota calmadita, que nos guste acariciarla, platicar y más tranquila, vamos a tener una lora. ¿Cuál es lo recomendable entre un perico y una lora? Ok, siempre mantenerlo en pareja, porque tal vez no estamos en nuestro hogar y entonces para que ellos se dan compañía entre los dos. Las jaulas correctas para tener un periquito serían, de alto serían unos 90 centímetros, si podemos tenerlas más grandes muchísimo mejor y si tenemos pareja de ancho podría tener unos 60 centímetros y de alto unos 90 centímetros. Pero si ya estamos hablando de loras, las loras exigen mayor espacio, porque si pueden volar dentro de la jaula, porque tal vez tenemos una vía de acceso en la casa que se puede escapar, entonces tenemos que duplicarle el tamaño. De 100 a 130 de largo, por 100 de ancho y podría tener de 70, 80, perdón, de alto. Coménteme doctora, ¿cuál es la alimentación adecuada? Bueno, la alimentación adecuada para las aves, tanto para pericos como loras serían las semillas de girasol, las encontramos en cualquier supermercado o en las tiendas veterinarias. Así mismo le podemos dar semillas de frutas que no sean tóxicas, podrían ser las frutas que llevamos a nuestro hogar que no estén en conserva, sino que frutas naturales. Podemos darle vegetales rallados, también frutas ralladas como manzanas y darle siempre las que son ramitas de frutos tiernas para que ellos estén siempre picoteando. No se les olvide de dónde vinieron de la área silvestre. Doctora, coménteme sobre las enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en estas aves? Las más comunes porque tal vez tenemos a nuestros animalitos en los golpes de viento, tal vez por las temperaturas, los cambios de clima, siempre van a ser los resfriados. ¿Qué pasa con los resfriados? Tenemos que tal vez están cegando, tienen secreciones nasales, está estornudando, está deprimido, tiene falta de apetito, entonces decimos, está enfermo. Comúnmente le dicen a este, ¿tiene murriña? No, no tiene murriña, adquirió un resfriado ya sea viral y entonces ellas vienen y tienen esas características. Que si no las tratamos a tiempo puede desencadenar a problemas mayores. Asimismo pueden tener problemas de conjuntivitis, igual problemas respiratorios que le originaron y desencadenaron esto. La conjuntivitis es que de parte de los ojos empieza a segregar líquido y se le inflama la membrana que lo cubre. Uno típico y típico que va a haber es que cuando les da diarrea. ¿Por qué la diarrea? Les dimos un alimento en mal estado, vienen y fue tal vez algo, no tuvo limpieza en la jaula y entonces adquirió una bacteria. O lo básico que mucha gente piensa, a los aves no se desparasitan, sí se desparasitan. Se desparasitan dos veces al año, a la entrada y salida del invierno. Siempre hay que revisar a nuestras aves porque tienen tantos parásitos en interno y externo. Entonces siempre hay que cuidar eso. Ahí tienen los piojitos, pulgas o garrapatas porque tal vez tuvieron contacto con otros animales y entonces llegaron y se le pusieron a nuestras aves. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En el cambio del plumaje que tenemos nuestra mascota, a los seis meses ellos hacen cambio de plumaje y después lo hacen dos veces al año. Pero, ¿qué pasa? A veces se prolonga esto. Empieza la caída del plumaje y tal vez tenemos un problema de deficiencia nutricional. Entonces tenemos que cuidar eso. Si somos de esas personas que nos gusta jugar con las mascotas, las sacamos, las acariciamos, entonces venimos, sacamos nuestra mascota y la tocamos. Entonces, ¿qué pasa? En la parte del pechito, le decimos externo, nosotros lo tocamos. Entonces, si le se sienten los huesitos, entonces tenemos problemas de que nuestra mascota ha perdido peso. Entonces siempre es bueno, si podemos nosotros, chequearla, pero sobre todo llevarla al veterinario. Doctora, regléme las redes sociales como aparece Tienda y Veterinaria El Potrero. Bueno, en Facebook aparecemos como El Potrero Tienda Veterinaria y también aparecemos en Instagram como El Punto Potrero. Tres sucursales, Los Robles, Veracruz y Villa Fontana. Regléleme los horarios de atención acá en esta tienda. En esta tienda tenemos los horarios de atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los domingos le atendemos de 8 y 30 a 3 de la tarde. Así que tenemos toda la atención de lunes a domingo para que traiga su mascota. Usted tiene una cita todos los martes a las 7 de la mañana en tu revista El Día por Canal 11 con nuestros amigos Tienda y Veterinaria El Potrero. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye.